Buenos días, profesor. Buenos días. Gracias, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, prenda su cámara. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. A ver, chicos, antes de comenzar la clase. Buenos días, profesor. ¿Alguien de ustedes se puede hacer la captura de pantalla? A lo que yo les avise. ¿Alguien de ustedes? ¿Quién está hablando? Luciana. ¿Quién? Luciano. Luciano. ¿Dónde está Luciano? Buenos días, profesor. A ver, vas a mencionar a Villafuerte. ¿Tú sabes? Profesor, yo le tomo y le mando. Profesor, yo. Espera, espera. Yo te voy a avisar, ¿ya? Yo te voy a avisar. A ver, Villafuerte, ¿tú lo sabes? Sí, profesor, que lo quieran en Word, que se la mande por Word. Claro, pero yo te voy a avisar, ¿ya? Yo te voy a avisar. A ver, antes de hacer la clase. A ver, prendan su cámara todos, chicos. A ver, Ramírez, Nieves, Oscar. Oscar. ¿Cuántos entran a clase? Somos diez. Profesor, voy a cambiar mi nombre. No, treinta, profesor. Tengo de treinta, profesor. ¿Treinta? A ver, esperaremos dos minutos, ¿ya? A ver, esperaremos. A ver, Nieves, Oscar, Ramírez, su cámara. A ver, prendan su cámara. Oscar, Delfín, Ramírez. A ver, prendan. A ver, un minuto y comenzamos la clase. Primero vamos a hacer una captura de pantalla, ¿ya? Yo te voy a avisar, Villafuerte, ¿ya? A ver, un momento. A ver. Rafael, me cambié el nombre. ¿A quién? A Gerardo Moy Iglesias. ¿Sí? Sí, ese era el nombre de mi papá. ¿Sí? A ver, un momento. Profesor, una tira, espérame dos minutos, por favor. Ya, ya, ok. Vamos a hacer una. A ver, un momento ya, chicos. A ver, espérame. A ver. Bien. A ver, un momento. Muy bien, vamos a comenzar. Ya, a ver, yo te digo, ya, Villafuerte. A ver, un momento. A ver, a ver. Prenda su cámara, Salazar Ramírez. A ver. A ver, muy bien. A ver, miren todos a la cámara, chicos. A ver, miren todos a la cámara. A ver, un momento. A ver. Muy bien, a ver, comienza Villafuerte. A ver, Lili Nieves, tu cámara. Nieves. Nieves. Livia. ¿Está? Nieves. A ver, muy bien. A ver, comienza Villafuerte. Me avisa cuando terminas, ¿ya? Ya, profesor, ya está. Me lo mandas al WhatsApp, ¿sí? Ya, muy bien. Vamos a comenzar la clase, ¿ya? Al final voy a hacer un collab, chicos, de medio año. Lo que hemos hecho, ¿ya? Les voy a mandar a cuando salgamos de vacaciones. Muy bien. Comenzamos, ¿sí? Ya, porque estoy tomando una captura de pantalla de medio año. Cuando salimos de vacaciones, les voy a mandar un collab, así, con una canción de medio año. A ver. A ver, chicos, el día de hoy vamos a ver la gracia. ¿Qué entendemos por gracia? ¿Alguien tiene algún conocimiento? ¿Ah? ¿Alguien sabe qué es la gracia? A ver. ¿Quién me dice yo? Participación. A ver, ¿quién dice yo? A ver. A ver, chiqui. A ver, dime. ¿Cuál es la cualidad con las personas o las cosas que las poseen? ¿Resultan atractivas o agradables? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Nieves. El término, el término gracia es de latín, gracia. La técnica, benovelancia. Muy bien. O benovelancia. Muy bien. ¿Alguien más? Profesora, ¿qué hay otra? A ver, dime. Gracia, argotia y desenvoltura de los movimientos. Desenvoltura. ¿Cómo has dicho? Desenvoltura. Movimientos de una persona o un animal. Muy bien. A ver, vamos a ir viendo ya para antes que el tiempo nos gane, ¿ya? A ver, la gracia. Mayormente en la teología cristiana, chicos, se extiende por gracia divina o gracia santificante. ¿Por qué decimos gracia divina? ¿Por qué? Porque mayormente, porque mayormente es la gracia que nos otorga Dios. Es una gracia que nos regala Dios. Nos regala Dios. Es una gracia que nos regala Dios. Y al momento que se nos regala, chicos, Dios nos regala la gracia. Nos santifica. La gracia nos hace santos. La gracia nos puede salvar y más. Y nos unimos a mayor, mejor dicho, nos unimos a Dios. Nos unimos a Dios. ¿Ya? Muy bien. Un favor. La gracia mayormente se nos da gratuitamente. Se nos da gratuitamente. Dios nos regala la gracia. Gratis. Gratis. ¿Sí? Dios. ¿Para qué nos regala la gracia Dios? Para ayudar al hombre. Para ayudar al prójimo y cumplir sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos, chicos. ¿Para qué? Para salvarnos. Y para ser santos. Para salvarnos y ser santos. ¿Sí? Todos estamos llamados a la santidad, chicos. A Villafuerte, Ponce, Estacio. Todos estamos llamados a la santidad. No vais a pensar que ser santos es de unos cuantos. No vais a pensar. Todos estamos llamados a la santidad. Todos. ¿Ya? Muy bien. También se entiende, se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente. Es cuando nosotros respondemos al amor de Dios, chicos. Es cuando nosotros respondemos al llamado de Dios. Al llamado de Dios. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Tú a qué crees que Dios te llama? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿A qué crees que Dios te llama? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Para qué Dios? ¿Qué? ¿Para qué Dios quiere? ¿Qué quiere Dios en mi vida? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué yo he nacido? ¿Te has hecho alguna pregunta alguna vez? Creo que algunos no, ¿no? Pero otros sí. ¿Sí? Si yo respondo con generosidad a ese llamado que Dios me hace, ese también es una gracia. ¿Sí? Eso también es una gracia. Si yo decido prácticamente ser sacerdote, si yo decido ser monjita, respondo, Dios, sí voy a ir, eso también es una gracia. ¿Por qué? Porque esto llama. ¿Por qué? Porque prácticamente estoy respondiendo al llamado de Dios. Estoy respondiendo al llamado de Dios. Estoy respondiendo al llamado de Dios, ¿ya? Durante la historia de la teología cristiana se ha ido perfilando su definición a partir de las nociones que en la Biblia se dan en la expresión, ¿no? Las discusiones sobre el estado inicial del hombre antes del pecado original. Chicos, a ver, acá queremos hacer énfasis, con el pecado original hemos perdido la gracia, se nos borró la gracia, con el pecado que cometió Adán y Eva al desobedecer a Dios y al comer el fruto prohibido, hemos perdido la gracia. Pero Dios envió a Dios para que se nos devuelve la gracia, ¿a quién envió? Jesús, Jesús, a Jesús, a Jesús, Jesús nos devolvió la gracia, pero ¿cómo nos devolvió? Con su muerte, con su sacrificio que hizo Jesús en la cruz, se nos devolvió la gracia, se nos devolvió la gracia, sí, se nos devolvió la gracia. Por eso dice, ¿no? La gracia prácticamente es algo gratuito que Dios nos da. Cuando Dios hace la promesa, chicos, y nos dice, ¿no? Que para nosotros está preparando el reino de los cielos, eso también es gracia, porque Dios está prometiendo algo que él va a cumplir, eso también es gracia, eso también es gracia. Muy bien. Uno de los factores que más propició la reflexión y la teología sobre el tema de la gracia divina fue Pelagio. ¿Quién fue Pelagio? Pelagio fue uno de los teólogos que existía en esos tiempos, Pelagio. Muchas veces a Pelagio lo consideraban como filósofo, a Pelagio. Él que sostenía, ¿qué decía Pelagio? Referente a la gracia. Sostenía que todo mal solo podía imputarse a la libertad humana. La gracia es la acción externa en la historia que lleva al hombre a responder a Dios, ¿ves? La gracia es el llamado que Dios nos hace. Es el llamado que nosotros respondemos con generosidad a Dios. Con generosidad. Teniendo por modelo a Jesucristo, ¿ves? Debemos tener como modelo a Jesucristo, tanto en su ejemplo y tanto en su vida. Sin embargo, no había gracia interna o no se podría sostener una libertad humana. Si Dios actúa también en el interior del hombre para moverlo hacia el bien. Prácticamente Dios quiere mayormente nuestra felicidad. Dios quiere prácticamente, se puede decir, que el hombre ande por los caminos o por los senderos del bien. Por los senderos del bien. Por los senderos del bien, ¿ya? A esta interpretación se opuso fuertemente San Agustín, quien subrayó el daño del pecado original y la absoluta necesidad de la gracia divina. San Agustín decía, ¿no? Adán y Eva prácticamente hicieron tanto daño a la humanidad que nos borraron la gracia de Dios. Nos borraron la gracia de Dios, ¿ya? Nos borraron la gracia de Dios para poder hacer el bien y vivir de acuerdo con los mandamientos, ¿ves? O sea, todo cristiano debe de hacer el bien y de vivir de acuerdo a sus mandamientos. De vivir de acuerdo a sus mandamientos. De vivir de acuerdo a sus mandamientos, chicos. Vivir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Vivir de acuerdo a sus mandamientos. Esta gracia divina es concedida al hombre sin ningún mérito. El hombre no hace ningún sacrificio. ¿Por qué? ¿Quién ya lo hizo el sacrificio? Para vivir con la gracia. Cristo. Cristo, profesor Jesús. Cristo. Jesús. Jesús ya hizo la gracia. Jesús ya hizo el sacrificio para poder vivir en la gracia. Para poder vivir en la gracia, ¿sí? Sí, que nos otorgó prácticamente gratuitamente, ¿ya? Gratuitamente, ¿sí? Muy bien, gratuitamente. De ahí, a ver, un momento, chicos. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, seguimos. Muy bien. De ahí, precisamente, su nombre quiere decir gratia, 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 ¿ya? Además, es consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué la presencia del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos santifica, chicos. Nos hace puros, nos hace santos, nos santifica. Sí, el Espíritu Santo juega un papel primordial dentro de la gracia. Sin embargo, la acción de la gracia no suprime la libertad del hombre, porque actúa por atracción del amor. Si yo tengo la gracia, chicos, voy a actuar por el amor de Dios, voy a estar movido por el Espíritu Santo, ¿sí? Por el amor a Dios, por el amor al prójimo, que yo lo debo tener. Eso es la gracia, chicos. La gracia nos hace actuar por el bien, por el bien, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Qué nos decía Tomás de Aquino? Tomás de Aquino era uno de los grandes estudiosos de la Iglesia Católica. Santo Tomino, Santo Tomás de Aquino fue prácticamente un gran teólogo de la Iglesia Católica y gran doctor de la Iglesia Católica. Doctor, prácticamente es un grado que se le da, ¿sí? Dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? A los estudiosos. Él que decía, afirmaba que ni siquiera el primer movimiento de cualquier persona hacia la conversión es obra de ella misma, pues el hombre es la vía de la justificación, es decir, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Si yo peco, ¿a dónde debo acudir para que Dios me perdone? ¿A dónde debo acudir? Al confesionario. Claro, al confesionario. ¿Quién dijo el confesionario para poner participación? Hilario. Muy bien, al confesionario, ¿ya? Tú eres Hilario Porras, ¿no? Hilario Porras. Ya, al confesionario. Desde el momento que el sacerdote nos dice, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuevamente vuelve a habitar en nuestras vidas. Vuelve a nuestro cuerpo, vuelve a nuestra alma, la gracia, ¿sí? Con el pecado lo perdemos, la gracia. Pero con la confesión, Dios nos devuelve nuevamente la gracia, nos devuelve, ¿ya? No puede nada solo, dice, ¿no? Y la justificación es obra del amor de Dios, que no espera a que el hombre sea inocente para amarlo, sino que lo limpia y le ofrece una nueva vida, ¿ves? Prácticamente con la gracia, Dios nos ofrece una nueva vida, chicos. Una nueva vida en Jesucristo. Por eso dice, ¿no? Toda persona que está en Jesucristo es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Es una nueva criatura, ¿ya? Muy bien. Implica una transformación y que comienza con la gracia del bautizo. Mayormente con el bautizo, a ver, un momento. Mayormente con el bautizo, chicos, la gracia se nos hace un complemento, ya más, que no nos puede separar de Dios. En el bautizo, ya, ni el demonio nos puede separar de la gracia de Dios. ¿Por qué? Con el bautizo ya nos une más, nos estrecha más a su amor de Dios con el bautizo. Con el bautizo. Sí, dime. Una pregunta. ¿Y qué pasaría si el mismo día que te bautizaste cometes un pecado mortal? Un pecado mortal. Tienes que acudir al sacramento de la confesión. Tienes que acudir con el sacramento de la confesión, ¿sí? Para eso Dios nos ha dejado el confesionario, ¿sí? Los sacerdotes, ¿no? Que son los sucesores de los discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Todo lo que aten en la tierra, quedarán atados en el cielo. Si el sacerdote no te perdona tus pecados, Dios no te va a perdonar. ¿Pero qué más le dijo a sus discípulos? Todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Eso está queriendo decir, si ustedes perdonan los pecados aquí en la tierra, en el cielo también se les perdonará a aquellos que, aquellas personas que perdonen. Sí, muy bien, seguimos. A ver, seguimos. A ver, seguimos, ¿ya? El Dios que no espera, a ver, ¿ya? Muy bien, implica una transformación y un comienzo con la gracia del bautizo. Con el bautizo se nos une más la gracia. Nos une más la gracia, ¿ya? Acá también tenemos a Juan Scott, otro teólogo. ¿Qué opina de la gracia? ¿Qué nos, a ver, qué nos dice él de la gracia? Subraya que la justificación es un querer de Dios. Independiente y ligado. Solo a cuanto haya establecido con anterioridad, pues, la libertad divina es absoluta. La libertad divina es absoluta. Una vez, si dime, ¿quién está hablando? A ver, una vez hecha esta distinción, introduce otra por la que, por la que separa la recepción de la gracia y de las virtudes infusas, a la que llama aceptación divina. Mayormente, haciendo un resumen, chicos, de Juan Scott, él dice, ¿no? La gracia es dejarle actuar a Dios en mi vida. Yo le digo a Dios, Dios, hágase en mi vida tu voluntad, tu voluntad hágase en mí, tu voluntad hágase en mí, no la mía. Eso nos está queriendo decir, Juan Scott, déjale actuar a Dios en nuestras vidas, déjale actuar, déjale actuar, déjale actuar, déjale a Dios, hágase en mi vida, tu voluntad, tu voluntad hágase en mi vida, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Muy bien, la justificación de la obra divina, la justificación. ¿Qué nos dice la justificación? Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios, es obra de la gracia de Dios. Cuando yo le dejo actuar a Dios en mi vida, cuando yo le dejo actuar a Dios en mi vida, la gracia es el favor y el auxilio gratuito. El auxilio gratuito. Dios nos da para responder a su llamada. Dios nos llama a todos, chicos, ¿ah? Dios nos llama a todos, pero nosotros debemos responderle a Dios con generosidad y con un sí. Sí, dime. ¿Y cómo sabemos que Dios nos está llamando? Dios. Dios mayormente nos llama, chicos, cuando tú ya sientes alguna inquietud de algo. Cuando tú ya sientes prácticamente una inquietud, ¿no? Te inclinas más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hilario Porras. Le gusta a ella la vida religiosa, le gusta servir a Dios, le gusta estar en iglesia, y es una buena inquietud que Dios te está llamando, porque te está dando a conocer que mayormente te está gustando esa vida. Ya te inclinas algo. Eso es como una profesión, ¿no? Vía fuerte, volarte, decide estudiar medicina. ¿Por qué? Porque ya siente un llamado a curar enfermos, a sanar enfermos, siente un... ya prácticamente... igualmente es en la vida religiosa, chicos. Pero para eso, tú tienes que tener un asesor espiritual, un sacerdote, una monjita, para que te ayude a discernir qué quiere decir discernir, para que te saque de todas las dudas, para que te saque de todas las dudas. Si el camino religiosa es para ti, o no, o la vida matrimonial es para ti, más adelante, ¿no? Más adelante. Para eso, todo cristiano, chicos, debes tener prácticamente, ¿no? Se puede decir, ¿no? Un asesor espiritual, todo cristiano, todo cristiano. Muy bien, seguimos. La gracia... a ver, a ver, seguimos, ¿ya? Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. ¿Por qué decimos que la gracia es sobrenatural, chicos? Es porque es algo que nosotros no podemos comprender. Es algo que está oculto. Nosotros no podemos comprender. Los caminos de Dios a veces es difícil de comprender, chicos, ¿ah? Difícil de comprender, ¿ya? Depende enteramente de la iniciativa y del gran Dios, porque sólo él puede revelarse, sólo Dios puede revelarse y darse a conocer a él mismo. Darse a conocer... sobrepasa las capacidades de inteligencia, ¿ves? Entonces, muchas veces las personas no comprenden el camino de Dios, no comprenden el llamado de Dios, no comprenden a qué vocación les está llamando Dios. Por eso vienen los fracasos, chicos, ¿ah? Por eso vienen los fracasos. Por eso viene que muchas veces los cristianos andan con la cabeza triste, con la cabeza baja, encuentran fracaso matrimonial, no les va bien con una pareja. ¿Por qué? Porque no le consultaron a Dios. Y al no consultarlo a Dios, prácticamente viven en pecado, viven alejados de Dios, y vienen, son infelices en esta vida. Son infelices, ¿ya? Por eso se dice, ¿no? Que prácticamente se debe pedir la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. La gracia de Cristo es el don gratuito. La gracia es el regalo gratuito que Dios nos da. El regalo gratuito que Dios nos da. Nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos la gracia, prácticamente nos dejamos encaminar por el Espíritu Santo. Nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Para que nos sane de nuestras almas. Para que nos sane de nuestros pecados. Y nos lleve a la santificación eterna. Nos haga santos. Nos haga santos. Es la gracia santificante o divinizadora. Prácticamente divina. ¿Ya? Divina. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Háblenlo. Además, háblen. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Dios y su libre iniciativa. Chicos, Dios te da la libertad. Así de simple. ¿La libertad de qué? ¿Tú la escoges o no la escoges? Te da la libertad. Sí lo escoges, profesor. Te da la libertad. Dios te da la libertad de escoger entre el camino del bien y el camino del mal. Te da la libertad. Dios no es un Dios dictador. Dios no es un Dios autoritario, ¿no? Que dice, viajarte, volarte, te voy a agarrar del cuello, ¿no? Sí, sírvame, ¿no? Dios no actúa así. Dios no actúa así. Dios te da la libertad. Dios te da la libertad, ¿no? El año pasado me hicieron una pregunta, ¿no? Bueno, chico, me dice, profesor, si uno roba, es la decisión del ser humano. Porque Dios le dio la libertad. Pero ese robo le conduce a un acto malo. Y ese acto malo se va a volver prácticamente una esclavitud que él no va a poder salir. Y eso lo va a llevar a la muerte. Tanto a la muerte físicamente, ¿no? Puede terminar preso o bien a la muerte espiritual, que puede estar condenado al infierno. Puede estar que se condena al infierno, mejor dicho, ¿ya? Dios te da la libertad. Sí, a todas las personas. Porque Dios creó al hombre a su imagen, semejanza. Con la libertad. Es con la libertad y el poder conocerlo. Tú tomas la libertad si le conoces a Dios o no le conoces a Dios. Tú tomas la libertad prácticamente si lees la palabra de Dios o no lo lees. Tomas la libertad. Dios te dio esa libertad. Dios te da la libertad si tú le amas o no le amas. Dios te dio esa libertad. Esa libertad. El alma solo, libremente, entra en la comunión de Dios. Si nosotros tenemos la gracia, chicos, si nosotros tenemos la gracia, entramos en la comunión con Dios. Entramos a la comunión con el próximo. Entramos en la comunión con la iglesia. Entramos en la comunión también. Nos unimos más a su divinidad. Nos unimos más a los del cielo. Nos unimos. Puso en el hombre una aspiración de verdad. Una aspiración de verdad. Porque Dios no es de mentira. Porque Dios es amor de verdad. Amor de verdad. En él no puede reinar la mentira. En Dios reina todo el bien. Reina todo el bien. Él puede colmar las promesas de la vida eterna. Él nos hizo prácticamente la promesa de la vida eterna. Al hacernos la promesa de la vida eterna, prácticamente nos estaba hablando de la gracia. De la gracia. Sí, de la gracia. De la gracia, sí. Muy bien. Dios mayormente hizo siete días de la semana. Seis días para que el hombre trabaje. Y el séptimo día para que el hombre lo honre. Para que el hombre la adore. Sí, al adorar, prácticamente le estamos agradeciendo por la gracia que él nos ha dado. Por la gracia que él ha depositado en nuestras almas. Sí, en nuestras almas. ¿Ya? Muy bien. La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu Santo. Nos une al Espíritu Santo. Nos santifica al Espíritu Santo. Nos une al Espíritu Santo. ¿Ya? Sí. Pero la gracia comprende también los dones del Espíritu Santo. Los dones. Que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Nos concede para asociarnos a su obra. A su obra salvadora. Nos concede, nos hace partícipes de la misericordia de Dios. Nos hace partícipes de la bondad de Dios. Nos hace partícipes. Nos hace partícipes. Nos hace partícipes del crecimiento del cuerpo de Cristo, chicos. Del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, todos los bautizados, somos cuerpo de Cristo, chicos, ¿ah? Cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Papa. Jesús. No es el Papa. Claro, es Jesús. Es Jesús, la cabeza de la iglesia. Y todos nosotros somos el cuerpo de esa, el cuerpo de Cristo. Todos nosotros, todos nosotros, todos nosotros, ¿ya? Todos nosotros, ¿sí? ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, ¿hasta aquí no tenemos clases, chicos? Sí, profesor. Once y veinte. Once y veinte. Hasta las once y veinte. Once y veinte. Seguimos. ¿Qué nos dice el Papa? A ver, ¿quién está escribiendo por acá? A ver, a ver. A ver, un momento. A ver, ¿qué dice Cisneros? A ver, acá me está haciendo una pregunta. Para el cristianismo, la gracia es un favor sobrenatural. Que Dios conceda a los seres humanos para ayudarlos en el camino de la salvación. Muy bien. En estos casos, se habla de la gracia divina o gracia santificante. De los dos se habla, ¿ya? De los dos, ¿sí? Muy bien. Oye, ¿qué nos dice el Papa? Si hemos muerto en Cristo, somos nueva criatura, chicos. Somos nueva criatura, ¿ya? Si prácticamente, si yo me portaba mal, tenía vicios, era desobediente, prácticamente, se puede decir, ¿no? Si yo tengo la gracia de Dios, soy nueva criatura, nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios me está perdonando a través de su misericordia, a través de su misericordia. Por eso dice la carta del Papa, ¿no? Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El mismo Jesús lo dijo, ¿no? Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá para siempre. A ver, ¿quién está escribiendo por acá? A ver. A ver, a ver. Profe, ha descrito mi carácter. ¿Por qué? ¿Por qué, Hilario Porras? A ver. A ver, enciende tu audio. Es que sí tengo algunos vicios, profe. ¿Vicios de qué? A ver. De comer mucho chocolate. Por eso en mi casa ya no queda dulce. Provecho, provecho, provecho. Tú, tú es igual que a mi mamá. Mi mamá también le encanta comer chocolate. Es muy rico, profe. ¿No? Muy bien. A ver, seguimos, ¿ya? Eso también es vicio. Pero es un vicio bueno, ¿no? Cuando yo me refiero de vicios, chicos, vicios que un cristiano no puede salir, me estoy refiriendo prácticamente. Cuando un cristiano es borracho, cuando un cristiano es mujeriego, cuando un cristiano se droga, esos son vicios que mayormente no se puede salir. No se puede salir. Y si tú quieres salir, necesitas ayuda de un psicólogo y una ayuda también es que te ayude espiritualmente un sacerdote, una religiosa, para que tú puedas salir de eso. Yo cuando hablo de vicio, me estoy refiriendo, ¿no? Cuando un cristiano toma demasiado, cuando es mujeriego, a eso me estoy refiriendo, ¿ya? Muy bien, seguimos. Sabiendo que Cristo una vez resucitó entre los muertos, Jesucristo resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. ¿Cómo está el esfuerzo para los dos? A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién es? A ver, a ver. ¿Quién está hablando? Oye, seguimos, ¿ya? Cristo vino a darnos la vida eterna, chicos, a darnos la vida eterna. Día de volvernos la gracia que se nos fue quitado en el pecado original por Adán y Eva. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Y que la muerte no tiene, ya señorío, es sobre él. Con la muerte, Jesús venció al pecado. Con la muerte, Jesús venció a Satanás. Pero no, no, no. Nos dio la vida eterna. A ver, ¿quién está con el audio prendido? Escucho, escucho ahí que están conversando. A ver, a ver. ¿Quién está con el audio prendido, chicos? A ver, a ver. Apagan su audio, ¿no? ¿Ya? Jesús nos vino a devolver la vida eterna. Con la gracia. ¿Sí? Prácticamente, ¿no? Nos devolvió. Nos unió de nuevo al Padre Celestial. Al Padre Celestial, ¿ya? Venció al pecado. Pisoteó la cabeza de la serpiente, que es el demonio. ¿Sí? Así también vosotros consideráis como muertos al pecado, ¿ves? Mismo Jesús lo dijo. Si yo vencí al pecado, con mi muerte, ustedes también han vencido al pecado. Con mi muerte, ustedes han vencido a la maldad. A la maldad, ¿sí? Para que vivan conmigo por toda la eternidad en el cielo. En el cielo. Sí, en el cielo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Profesor. Con ustedes hemos hecho el tema del Espíritu Santo, ¿no, chicos? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, hemos hecho. Acá he puesto, a ver, ¿qué dice Luciano? Hicimos, aquí en el cuadro, hemos puesto los dones del Espíritu Santo, que son siete. A ver, primero vamos a leer, ¿qué nos dice Luciano Casandra? A ver, en el chat. Profesor, el pecado es pensamiento, palabra o acción. Los tres es, si yo ya prácticamente pensé algo malo, ya cometí pecado, ¿ya? Que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad del clave, o los preceptos de una religión, o los preceptos de la iglesia. Va en contra de las enseñanzas de la iglesia. Va en contra de las enseñanzas de la iglesia. Muy bien. Aquí he puesto los siete dones del Espíritu Santo, ¿no? Temor de Dios. Es cuando yo temo, cuando yo ofendo a Dios. Temo. Le temo. Temo prácticamente que he ofendido a Dios en sus mandatos, en sus leyes, en sus enseñanzas. Temo. Sabiduría. Pedir sabiduría en ciertas cosas. Si debo tomar es para mi bien, o si debo tomar para mi mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No me estoy refiriendo a tomar una bebida. Prácticamente me estoy refiriendo, ¿no? Se me presentan dos trabajos. Y le digo a Dios, Dios, dame sabiduría prácticamente para poder discernir qué trabajo yo debo tomar para mi bien. Eso es sabiduría. Entendimiento. Entendimiento. Muchas veces no entendemos, chicos, ¿no? ¿Por qué pasan ciertas cosas? Por ejemplo, hoy que estamos el día de la pandemia, ¿no? En el año de la pandemia. Muchas personas piensan que Dios nos está castigando. En algunas personas escuchaba esto. Dios nos está maldiciendo por nuestros actos. Escuchaba. Pero no es así, chicos. Tú tienes que entender. Si esta pandemia está acá en la tierra, es por algo. Es para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Para que volvamos a la gracia de Dios. Para que nos unamos. Para unirnos más entre familias. Para unirse más entre hermanos. Para unirse más con el prójimo. Para eso es la pandemia, chicos. Yo saqué esa conclusión mía. Yo saqué esa conclusión mía, ¿no? Piedad. Pedirle misericordia a Dios. Al momento que ofendemos. Al momento que le fallamos. Al momento que prácticamente nos alejamos de Dios. Pedirle su misericordia, chicos. ¿Cómo yo debo pedirle misericordia? Al momento que yo pequé. Al momento que yo pequé. ¿Cómo? Muy bien. Yo peco y hago un acto de constricción. ¿Qué quiere decir acto de constricción? Yo entro a mi cuarto. Y me pongo a analizar todas las cosas que he fallado. A quien le he mentido. A quien le he robado. A quien le he hecho daño. Me pongo a analizar. Me pongo a analizar. Una vez que yo me he puesto a analizar, chicos. Recién me puedo acercar al confesionario en la iglesia. En la iglesia. Para que el sacerdote me dé la solución de mis pecados. A ver, ahí entienden nieves, nieves, cuando el sacerdote te dice, no, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo. Yo te absuelvo. ¿Para qué? Para que me devuelva la gracia. Y una vez que se me ha devuelto la gracia en el confesionario, recién me puedo ir a comulgar el cuerpo de Cristo. A comulgar. Ciencia. Ciencia quiere decir, práctica, entender los mandatos de la iglesia. Entender los mandatos de la iglesia. Fortaleza. ¿Qué quiere decir fortaleza, chicos? Pedirle a Dios que me dé la fortaleza necesaria si he perdido algún familiar por el COVID. Que me ayude Dios a sobresalir de esto. Que me dé la fuerza necesaria si he perdido a papá, si he perdido a mamá, si he perdido a alguna abuelita. Decirle Dios, dame la fuerza necesaria. Dame la fuerza necesaria para poder sobresalir de esto. A ver, Nieves, ¿entiende? Consejo. Pedirle el mejor consejo a Dios. Pedirle el mejor consejo a Dios, chicos. Si estamos pasando en momentos de dificultades, en momentos de lucha, en los momentos de debilidad, decirle Dios, necesito tu consejo tuyo. Pero muchas veces, ¿qué hacemos los cristianos? Buscamos el consejo del mejor amigo, el consejo de la mejor amiga. Pero te olvidas del mejor consejero, que es Dios. Cualquiera de estos dones, chicos, Dios te lo da como regalo, junto con la gracia. Te lo da. A ver, yo te puedo preguntar, Hilario Porras, de estos siete dones, ¿cuál tienes tú? ¿Lo has descubierto? A ver, Hilario Porras. No, profesor. Pero siempre Dios te lo da. A ver, Nieves, Libia. A ver, de los siete dones. ¿Cuál crees que Dios te lo dio como regalo? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Señor, el Ibi se pone a pensar, ¿ah? No, 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 no. Pero cualquiera de estos siete dones, Dios te lo da, chicos, como regalo. Te lo ofrece gratis. Te lo ofrece gratis, ¿ya? Y para terminar, ¿qué nos dice el Papa? ¿Qué nos dice el Papa? La verdadera puerta y la única puerta es Jesús y la Virgen María también. La Virgen María, ¿ya? Para entrar al cielo, para entrar al cielo. A ver, el día miércoles yo te cuento con una experiencia. Yo tengo un grupo con quien rezar el rosario. Un grupo de jóvenes con la que trabajan conmigo, los que damos temas en la iglesia. Y siempre posteamos un post antes para que la gente deje sus intenciones y poder orar por las intenciones de las personas. Por las necesidades de las personas, ¿no? Y el miércoles le tocó rezar el rosario a una chica. Y mandó un post de la Virgen María, un dibujo de la Virgen María. De la Virgen María. Que la Virgen María estaba entrando al cielo y debajo de su vestido de la Virgen María estaban todas las personas de todo el mundo. Y San Pedro estaba en la puerta del cielo. San Pedro no se daba cuenta que la Virgen María estaba haciendo entrar a millones de personas bajo su vestimenta. ¿Ves, chicos? A través de la Virgen María yo puedo entrar al cielo. A ver, yo te pregunto algo. ¿Tú serías capaz de negar algo? Si tu mamá te pide una cosa, ¿le dirías que no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le dirías que no? A ver, hable. ¿Le dirías? ¿Le negarías algo a tu mamá? No, profesor. Claro que no. No, profesor. No, profesor. No, profesor. Claro, algo que no. Algo que no. Igualmente, Jesús. Acuérdate de las bodas de Caná, chicos. Acuérdate de las bodas de Caná. Cuando María le fue a decir, ¿no? Hijo, se acabó el vino. Pero María le dijo, ah, no va a hacer caso a mi hijo, ¿no? ¿Y qué le dijo a los sirvientes? Hagan lo que les diga. Y Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? El agua en vino. ¿Ves? Acuérdate. María y Jesús. Son las puertas más seguras para entrar al cielo. Son las puertas más seguras para entrar al cielo, ¿sí? Para entrar al cielo. Y para vivir eternamente con ellos, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profesor. No, profesor. A ver, a ver. No, profesor. Muy bien. A ver, a ver. ¿Cuánto está? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Profesor, ¿cuántos años tiene el Papa Francisco? El Papa Francisco ya tiene algo de, prácticamente de setenta y nueve años. Siete, nueve. ¿Cuántos años sirve, empezó, desde los cuantos años empezó a servir a la iglesia? El Papa, el Papa, el Papa empezó desde, desde, no me equivoco, desde los diecisiete años, diecisiete años. El Papa fue obispo y fue cardenal en Buenos Aires, ¿sá? En Argentina. Y ahora ocupa el lugar de Papa, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más? A ver, partí. Muy bien, chicos. A ver, ¿alguien desea hacer la oración final? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo? Nadie, nadie. ¿Nadie? Yo, profesor. A ver, ¿quién está hablando? Pardave. Muy bien, Pardave. A ver, nos ponemos en actitud de oración, ¿ya? A ver, comienza, Pardave. Eh, profesor, ¿cuál oración? Eh. El Padre Nuestro. A ver, nos confundamos, ¿ya? Oración, chicos, es cuando yo agradezco a Dios con mis propias palabras. Eso hay que tener claro, ¿ya? Oración con mis propias palabras. O puedes, y rezo, es el Padre Nuestro, el Ave María, el Magnífica, el Salve. Eso es rezo, ¿ya? Cuando repetimos. Pues, sí, oración, sí, puedes hacerlo combinado, ¿no? Señor Jesús, te doy gracias por la vida, ¿no? Una vez que has terminado la oración, comienzas con el rezo, ¿ya? A ver, comienza, Pardave. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofiendas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Amén. 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 Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas. Señor Jesús, te damos gracias por las bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros y principalmente por las bendiciones que derramas en nuestras familias. Señor Jesús, cuida a nuestros papitos, a nuestros hermanos de esta pandemia. Señor Jesús, también te pedimos por las necesidades de las personas que están pasando hambre, penuria y por las personas que mayormente están sufriendo víctimas de esta pandemia que están hospitalizados en las camas de algún hospital, de alguna clínica o en sus hogares para que ellos puedan recobrar pronto la salud, tanto física como espiritualmente y a ti mamita María cúbranos con tu manto santo no nos sueltes de tu mano encamínanos hacia nuestro Señor Jesucristo hay muchas personas que mayormente están viendo morir a sus familiares dales a ellos el consuelo y la fortaleza que tanto necesita y que brille para ellos la luz perpetua si han perdido algún familiar en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén amén alguna duda chicos ninguna profesora a ver ya le a ver a ver Luciano a ver ¿cómo se llama el profesor de álgebra? para tenerlo presente en mis oraciones de Rosario ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? COVID la mamá falleció falleció ¿ah sí? está internado está internado el profesor estaba internado su mamá solo que falleció pero el profesor Bruce está internado no está bien el profesor la persona que estaba mal era su mamá pero falleció su mamá ¿no? sí hay que rezar bastante por el eterno descanso de su mamá chicos ¿ya? para que Dios lo acoge en su reino ¿sí? ¿alguna duda más chicos? no profesor vía fuerte vía fuerte me lo mandas ahorita la captura ¿ya? ya se lo mandé cuando lo tomé profesor ya está ya se lo mandé ya ya ok al inicio de la ok ya gracias no lo tengo mi celular está cargando ¿ya? muy bien chicos ¿alguna duda más? a ver antes que me olvide antes que me olvide a partir del lunes a partir de la semana que viene chicos estoy volviendo a comenzar a dejar tarea ¿sí? trabajos en la plataforma no vayan a pensar que me he olvidado ¿sí? solamente por el bimestre voy a dejar dos o tres tareas no lo voy a saturar ya les he dicho desde un comienzo ¿sí? ¿para qué? sí dime Luciano ¿sí? ¿para qué? para dividirlo también con sus promedios finales con su promedio del bimestre ¿sí? eso nos pide la plataforma a partir de esta semana tanto en gramática y en religión les comienzo a dejar tareas ya chicos ¿sí? se acabó ya que no vayan a pensar que yo me he olvidado de eso ¿sí? muy bien ¿alguna duda más? no profesor muy bien chicos que Dios a ver que Dios y nuestra Santísima Virgen los acompañe y los bendiga siempre cuídense chicos desearle a sus papitos que este sábado no que este domingo pase un feliz día del padre ¿sí? un feliz día del padre ¿ya? le hacen llegar mi saludo por parte del profesor Armando ¿sí? muy bien chicos bendiciones a todos a otro profesor cuídense profesor cuídense igualmente chao chao